Bueno, venga, vamos a empezar. Primero, os perdisteis el otro día una conversación que yo creo que estuvo muy guapa. ¿No? Lo que es Dani y Olmo, que sois los que estuvisteis. Hola, Dani. Que, bueno, eso, que os echamos de menos a todos. Entonces, estuvimos un buen rato hablando sobre, bueno, más que sobre el futuro o lo que nosotros creíamos, o el futuro que nosotros veíamos respecto al periodismo visual, sobre un poco fallos del funcionamiento del sistema que vemos. Estuvimos planteando, pues, pequeñas alternativas. Ya he puesto, hoy he publicado en el Facebook la clase, así que los que, vamos, la conversación, o sea, que los que queráis la podéis ver y otro día, pues, la retoraremos que nos quedamos con un montón de cosas. Una de las cosas que hicimos y que utilizamos como excusa para arrancar, para comenzar la conversación y el debate, fue ver la página, bueno, fue ver a la web de WordPress Photo, ver a los ganadores, y, bueno, pues, empezamos hablando un poco de su visión de la fotografía, del fotoperiodismo y del mundo, su visión respecto a la ética y a lo que debe convertirse o debería convertirse la fotografía, y cómo al final son ellos, como los representantes conceptuales de los grandes medios de comunicación, los que van marcando la guía y los que nos van diciendo qué fotografía vale, qué fotografía no vale, qué fotografía es profesional, qué fotografía no es profesional, y, bueno, los que diseñan un poco el funcionamiento de la profesión. Entonces, bueno, pues, como os decía, os echamos de menos, creo que es algo que es interesante que retomemos, porque hemos ido hablando durante todo el curso sobre ello, y Marguiña dice que estaba currando, que fue una putada perderla. Bueno, pasa nada, lo que os iba a decir es que, y precisamente porque eso, porque no pudiste ir muchos por curro, que podríamos seguir haciéndolo, o podríamos como poner otro día y poco a poco ir siguiendo, porque creo que hablarlo y que compartir todas esas ideas es muy interesante y de alguna forma es como una forma de intentar o de empezar a ir haciendo las cosas de otra forma, ¿no? Que incluso hablamos de que muchas veces no se critica esos fallos del mundo del periodismo, o no se establece, no nos intentan establecer otro tipo de orden, porque también tenemos miedo muchas veces a decir que hay cosas con las que no estamos de acuerdo, teniendo en cuenta que la mayoría de la población del planeta, la publicación del Wordpress Photo le parece lo más increíble y lo más maravilloso de la fotografía del mundo, ¿no? Entonces, durante la conversación estuvimos discutiendo sobre que una de las cuestiones que se deberían de marcar dentro de ese concepto de la ética, ¿no? Es el que una fotografía o una buena fotografía o una fotografía útil y que con un objetivo o con una utilidad social y personal depende de la intención con la que el fotógrafo hace esa fotografía. Si me equivoco en algo, Olmodani, que también formasteis parte de la profesión, decirme, ¿no? Entonces he estado pensando mucho estos días en lo de la intención, ¿no? Porque, bueno, pues a través de un montón de ejercicios, de reflexiones y de eventos tecnológicos y sociales que hemos ido desglosando estos días, pues yo planteé un poco la reflexión de que si una imagen tomada por una cámara de seguridad podría tener la misma validez o debería tener la misma validez que una imagen tomada por una persona en directo, ¿no? Y no sé quién en la conversación, no me acuerdo, comentó que, bueno, que claro, una cámara de seguridad o sea, lo que diferenciaba a un fotógrafo o una persona de la cámara de seguridad era que la persona tiene la intención de hacer la imagen y que la cámara de seguridad, cosas, pasan por delante de la lente, ¿no? Y he estado pensando un poco estos días y, a ver, lo primero voy a compartir la pantalla Sí, esto lo dijo Aline, pero lo cuento, ¿no? Sí, ¿veis ya la pantalla? No, veo tres cabezones Ahora Vale Pues, entonces he estado pensando y, bueno, al final, por muchas vueltas que le he dado estos días, para mí es lo mismo pero para mí, es lo mismo que yo coja la cámara y la cualquiera de vosotros o sea, nosotros cojamos la cámara y nos plantemos en la calle o en un sitio y hagamos una fotografía o un vídeo que en el fondo lo que estamos haciendo es movernos nosotros hasta colocar un elemento técnico en un espacio terminado para que la realidad que pasa por delante de ese elemento técnico que para nosotros es la cámara, quede registrada o colocar una cámara fija en un sitio con el objetivo de grabar continuamente todo lo que hay en ese espacio y luego utilizar esas imágenes o editarlas o seleccionar la imagen que nos interesa cuando sabemos que haya ocurrido algo en ese espacio y a raíz, para esa, bueno, un poco para ese ejemplo utilizamos la imagen que voy a abrirla ahora a ver, perdonad, que me cierro esto voy a abrirla ahora aquí dime Dani esto, hablando un poco de esto ¿viste lo que te mandé sobre el periodista este en Irán? Sí lo de la bofetada y lo que escribía el tipo me pareció muy curioso sobre la intención de la fotografía y sobre... ¿leíste el penúltimo párrafo que te dije que hablaba sobre el periodismo y todo esto? Sí, lo puse, luego lo puse en el muro búscalo tú ahora si quieres mientras voy hablando para no abrirlo yo compartir con el muro completo vale, vale entonces, bueno, en ese texto de alguna forma viene un poco a ratificar lo mismo que estamos diciendo ahora la reflexión sobre la intención y sobre que muchas veces esa intención que demuestra una utilidad de la imagen para la sociedad se consigue de forma casual o sea, muchas veces que el fotógrafo incluso siendo un ser humano no sabe qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a pasar por delante de la cámara hasta el momento en el que pasa y hasta el momento en el que utiliza esa imagen y descubre que esa imagen tiene utilidad o consigue o consigue un objetivo entonces como como ejemplo estuvimos hablando de de esta imagen que hemos visto todos es que no ahora no aparece como bueno, esta es mejor que es el avión que se ha estrellado hace unos días en Taiwán que es espectacular la imagen ¿no? y que está tomada por una cámara de seguridad instalada en un coche entonces hablamos de si esta imagen podría participar o podría incluirse dentro del concurso del del World Press Photo ¿no? y ahí antes de empezar con la clase de hoy ahí os hago como esta pregunta para para que la respondamos ahora ¿qué pensáis vosotros? sino que si se podría utilizar o se debería de poder utilizar o sea utilizarse no se puede ahora pero esta imagen a nivel de premio de fotoperiodismo mundial o imágenes similares a estas deberían de poder utilizarse o premiarse o incluirse como una imagen con la misma intención o con la misma utilidad social y la misma utilidad comunicativa que una imagen que tomemos cualquiera de nosotros el tema son los premios ¿no? que es un absurdo o sea en sí mismo ya el concepto es bueno no sé a mí me parece penoso o sea porque hay que dar un premio o sea no sé es que ya me chirría por todos lados lo de los premios mucha si esto es como algo de todas formas a esta imagen o sea si le pones un dragonizado de estos o la dramatizas en blanco y negro y tal igual sí que le hubieran dado pero así con este color tan empastado y esto no se hubiera comido una mierda no sé es que es como una fórmula ¿no? o sea eso también es relevante que al final no es tanto la comunicación sino la propia ética de la imagen y lo que comunique o no comunique se convierte en algo secundario estaba escribiendo Lua a ver que se me va en el chat como imagen relevante debería poder incluirse en un certamen porque el que la presente es quien ve relevancia y utilidad y esta persona está haciendo una criba y una edición bueno yo creo que esto no está hecho por una cámara de seguridad ¿no está saliendo de una cámara de seguridad? de un coche en Taiwán en Taiwán es obligatorio como en Rusia que todos los coches llevan como una cámara en la parte frontal tú puedes sacar hay por ejemplo en internet si os metéis vídeos de accidentes de coche en Rusia en Youtube hay millones y no es porque vaya todo el mundo como grabando con el teléfono y justo tengan como accidente sino que llevan una cámara y graba continuamente y tú puedes tener acceso luego a esos vídeos ¿y por qué la llevan para demostrar si hay un accidente? sí, para el seguro lo obliga lo obliga al seguro en Tiramarca me parece que también y se está estudiando que a partir de ahora se incluyan como de serie en todos los coches que se fabrican en Europa así si hay un accidente o lo que sea presentas el vídeo y se ahorran problemas y historias como una caja negra claro es como una mini caja negra en el fondo respecto a esto mola muchísimo imagínate que en el futuro te obligan a llevar una cámara encima por lo que te pueda pasar te contarás un seguro de vida y te obligan a llevar una cámara claro ya escribe Argin y el tema es que el certamen está obsoleto que bueno está más que es tremendamente obsoleto pero eso es un poco el tema ¿no? que que están tan poco actualizados que quizá fíjate ese planteamiento que estabais diciendo ahora es un poco como lo de las Google Lash o como mira a ver bueno no sé si va a aparecer vamos a ver vamos a ver no sé si habéis visto una foto que salió de un mozo de escuadra con una GoPro en el pecho bueno ahora no la encuentro pero bueno que a la policía nacional y a los mozos de escuadra ya se les está obligando o sea ya hay algunas unidades que aparte llevar un policía que va con una cámara de vídeo grabando y hay algunas unidades que llevan que llevan una GoPro incorporada o que utilizan las Google Glasses que funciona como caja negra entonces ese planteamiento no es del todo no es del todo ciencia ficción o sea solo tendríamos que imaginarnos que que todos tuviésemos unas Google Glasses y que Google grabase igual que ahora recopila toda la información que utilizamos en el servidor o que utilizamos en el buscador que recopilase todas las imágenes que vemos a través de las a través de las gafas bueno es el argumento de Black Mirror de estas navidades ah bueno lo está escribiendo Arguiñe como el capítulo de Black Mirror del grano de memoria que luego puedes ver como puedes utilizarlo luego para rebobinar lo que has visto como lo puedo utilizar me parece que era en un aeropuerto que cuando va al aeropuerto el control de esas guías que le obligan a rebobinar como 24 horas para ver si si ha preparado alguna bomba o si o si ha preparado como algún lío pues un poco es eso entonces a raíz de a raíz un poco de esta reflexión a modo de que bueno lo veo como a modo de juego creo que en el fondo creo que tampoco es un juego y que y que con el paso del tiempo se convertirá en una realidad y mira como está escribiendo Arguiñe y con el tema de la novia y se convertirá en una realidad precisamente utilizando esa excusa de la imagen social o la imagen recreativa a modo de Facebook si os acordáis en el capítulo se sientan en las reuniones con los colegas se sientan en el salón y van en vez de hablar de lo que han hecho los demás van viendo el recuerdo rebobinado o sea rebobinan y van viendo el recuerdo de los demás entonces a través de utilizar esa tecnología como excusa se llegará a utilizar como algo de control o sea como un método policial entonces un poco con esa idea os he seleccionado seis ejemplos para que claro lo que pasa que hoy como estáis todos sin el micro es un poco complicado para que hablásemos para que viésemos qué os parecen y qué nos parecen en general ejemplos en los que bueno ejemplos de la utilización de cámaras en streaming de una forma bastante radical entonces este es el primer caso vale a ver si va bien ok ¿lo veis? entonces ¿conocéis el trabajo de Mario Santamaría? no bueno ahora os pondré luego lo veremos vale o sea que tampoco os preocupéis pero Mario Santamaría es un artista visual que trabaja mucho con el hacking y que uno de sus últimos proyectos son una serie de conexiones online a un servidor de una empresa de sistemas de seguridad cuyas cámaras de seguridad por una cuestión de actualización de software habían quedado sin el programa de encriptación entonces tú te podías conectar tú te podías meter a la web de la empresa y a través de un programa para ver cámaras o sea el mismo programa que puedes utilizar para ver la cámara de seguridad de nuestra casa o la que nos ponga seguridad direct por ejemplo a través del teléfono con la contraseña que nosotros tengamos a través de estos programas de ver cámaras de vigilancia a través de direcciones IP podías conectarte a más de pues ahora mismo no me acuerdo pero vamos más de 6.000 7.000 cámaras de seguridad en todo el mundo que no estaban encriptadas y que no tenían contraseña entonces todo su trabajo gira en torno a los sucesos que al azar él va encontrando observando estas cámaras ¿no? entonces el año pasado la Policía Nacional utilizando este fallo porque una de las cámaras de seguridad que se podían ver eran las del Metro de Madrid utilizó este mismo sistema en el que por azar se podía pinchar una cámara de seguridad a cualquier persona y ver qué es lo que estaba ocurriendo para detener a unos grafiteros que actuaban en el Metro de Madrid y que lo que hacían era pintar pintar vagones pero en plena hora punta como algo súper extremo entonces bueno las imágenes se hicieron públicas en varios sitios incluso las utilizaron los propios grafiteros para denunciar que cuando se les detuvo la Policía bueno pues les detuvo con muchísima violencia hubo varios heridos bueno una cuestión que luego al final la Policía perdió el juicio ¿no? porque incluso utilizar estas imágenes teniendo en cuenta que todos los grafiteros eran ilegales era un delito o sea utilizarlas aunque sea simplemente para investigarlo ¿no? incluso algunos de los abogados de los menores les denunció por abuso y al final la Policía no solo se los detuvo pero no solo no los metieron en la cárcel sino que los tuvieron que indemnizar ¿no? entonces las imágenes la verdad es que me molaron muchísimo y la idea me pareció también como en sí mismo un curro y un reportaje bastante guapo ¿no? entonces hoy he hecho como mi selección de mi Wordpress foto particular a través de de cámaras de streaming ¿vale? este es el caso 1 Policía Hacker ¿vale? el segundo caso que es también tremendo ay que me pierdo este es de la huelga general de Barcelona que no me acuerdo el año que fue ¿no es? ¿me lo podrías decir? ¿la huelga general? sí ¿deo? sí sí ¿hola? ¿hola? 2012 eso en 2012 pues estas imágenes son de la huelga general del 2012 son de las cámaras de seguridad del centro del ayuntamiento de Barcelona del centro histórico del ayuntamiento de Barcelona entonces durante la huelga pues hubo varias zonas en las que hubo disturbios y después de los disturbios la policía los Mossos de Escuadra abrieron una web específica en la que colgaron todas estas imágenes ¿vale? con la idea de de que tú podías ver las fotos y si reconocías a alguna de las personas que ponían ellos con los círculos rojos no sé si lo veis podías denunciarles o sea podías hacer como de chivato de que sabías qué meras o decir quiénes son nombres o datos o si había sido testigo ¿no? pues aportar con información de forma anónima para detenerlos ¿vale? entonces publicaron esta serie de fotos que la verdad es que la utilizamos en una expo que hicimos en The Office que la seleccionamos entre todos los alumnos del curso de periodismo visual de hace dos años y la verdad es que mola bastante porque más que disturbios parece como una batalla de la gente contra la naturaleza ¿no? o personas como moviendo maceteros como si lo veis así es bastante increíble como la selección que hicieron entonces aquí volvió a ocurrir lo mismo la guardia FIDI los mosos de escuadra utilizaron estas imágenes en una web pública con el objetivo de reconocer a personas y ocurrió que la mayoría de las personas que al final acabaron reconociendo eran menores de edad y no solo pudieron detenerlos sino que tuvieron que indemnizarlos y cerraron la web por supuesto entonces las imágenes las capturamos el mismo día que la abrieron porque a los dos días ya saltó como el escándalo y la cerraron y la serie que os parece es increíble ¿no? parece que están robando una floristería ya claro parece un atraco mejor dime Noe que no te he oído sí o sea el montaje como era o sea era tal cual hacer como las miniaturas sí no había ningún montaje claro ibas pasando como un visor normal ibas pasando de izquierda derecha a imágenes iban apareciendo y la idea era que si lo conocías a alguien pues podías como mandar como un mail privado para que o sea un mail anónimo para detenerlos entonces eso más que más que los disturbios parece como la tomatina pero de 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 era como que la gente está como ahí pensándome lo guay era y seguro que vale mucho menos que la tomatina cogeros ha escrito ha puesto un link guardaroslo que es guapísimo que es de Farouki de una peli Prison Images que que es bastante guapa y es un poco este tema que las llaman como las imágenes operativas que yo creo que también no lo había pensado cuando he preparado esto pero vamos que por ahí va a ir también la clase la tercera selección es son las imágenes de la cámara de un helicóptero de rescate en el hundimiento del Sea Wall no sé si os acordáis que es un un crucero de Corea del Sur que se hundió el año pasado y que bueno pues igual que el Costa Concordia el cuando empezó a hundirse el barco el capitán ya se había ido hacía tiempo y además pues fue una tragedia de la hostia porque estaba lleno de estudiantes que iban a a unas islas a unos encuentros de fin de curso universitarios y murió muchísima peña entonces cuando salió la cuando salió nada más salir la noticia que salió en directo te podías conectar a un link de la marina surcoreana y a través de la web de la marina podías ver en streaming las imágenes de las cámaras de seguridad de los helicópteros entonces hice como esta selección en directo que que es brutal y que para la conversación ahora para la conversación ahora respecto al ya no a imágenes operativas sino al periodista auto al periodista robot creo que quien dice su señor chala bueno un poco mirar esta es la ahora que también es tema de actualidad esta es la cuarta serie vale que yo creo que estas las hay visto todos que son de un salto uno de los saltos a Melilla a la valla de Melilla en los que más gente ha saltado vale que la imagen era espectacular las veis vale entonces fue como bastante bestial y yo creo que esta imagen de esta cámara de seguridad consigue cosas que no se consiguen de de otra forma hay imágenes esta me parece como increíble y y luego cogí esta serie que también se podían ver en directo luego ya dejaron el tema del directo ya te dan las que quieren pero hasta estas imágenes si que se podrían ver que son de la cámara de seguridad de uno de los helicópteros que patrullaba la zona y que siempre me han parecido brutales y luego la penúltima serie es de no sé si lo visteis o no de la televisión pública ucraniana parece lo que sería como la televisión española aquí de los disturbios en la plaza de Maidán entonces tenían tres cámaras en streaming que podías conectarte 24 horas al día que eran bastante espectaculares porque estaban todas puestas en el mismo sitio y claro en función de cuando te conectases y como te conectases podías ir viendo como el volumen de personas y de espacios iba cambiando y fijaos que había imágenes que yo me conectaba en directo y alucinaba de pensar que Dios esa cámara de seguridad y ese concepto de streaming estaba trascendiendo o sea lo meramente casual para convertir para transformar esas imágenes en arte y para imprimirlas una utilidad y una realidad bastante brutal ¿no? fijaos en esta que me pareció guapísimo que hay como un cartel de publicidad de Nikon es como bastante tremendo ¿vale? ¿qué os parece hasta aquí? que como voy hablando no puedo leer el chat ¿qué os parece chicos? el periodista visual automata robotizado ¿no? porque vamos bueno casualidad dice Lua me encanta la casualidad que imprimen la casualidad es un poco relativa en el fondo cuando esas cámaras en Kiev están operativas esos días pero antes de que se editen que está escribiendo casualidad que luego es editada por alguien antes antes de que se editen alguien las está poniendo en un sitio específico porque sabe que va a ocurrir algo ahí entonces es un poco casi que el mismo ejercicio que hacemos nosotros a la hora de hacer una imagen o sea de hacer una foto o hacer un video es un poco como el mismo concepto ¿no? nosotros vamos a un sitio específico porque sabemos que en ese sitio va a ocurrir algo que nos interesa entonces como como ocurro brutal os quería hablar para acabar y ahora ya sí que os toca hablar vosotros un poco de John Rathman no sé si lo conocéis o no lo conocéis ni idea pues los que no lo conozcáis brutal y muchos yo creo que habréis visto alguna foto alguna vez o algún trabajo sin saber que era de él pero en su web en johnrathman.com bueno pues tenéis cada uno de sus trabajos o sea cada uno de estos links es uno de sus trabajos y cada uno de sus trabajos tiene su web propia entonces según vais navegando o sea ver un trabajo lleva días y ver su web entera y todo su trabajo completo puede llevar semanas o mucho tiempo entonces este si os suena más que este ha salido en varios sitios este es un curro que llama Nine A's que son imágenes que él coge del coche del Street View de Google ah sí 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 ya sé ya sé ha salido ha salido como en varios sitios este es como su curro más visible entonces él se va navegando por todo el mundo debe tener muchísimo tiempo libre a través del Street View iba seleccionando imágenes en las que el coche por casualidad pues consigue imágenes ¿están viendo cómo pasan? sí sí ¿no? conseguí imágenes guapísimas fijaos está molesto y esto a través del coche de Google ¿lo sabías o qué? claro sí el coche vale uy se me ha ido la vale el coche de Google va paseando va grabándolo todo y automáticamente lleva un software en el que lo único que hace es que cuando reconoce una cara la pixela como aquí por ejemplo ¿vale? para no incumplir ningún tipo de normativa pero eso es lo único que discrimina como es un software no discrimina qué es lo que le está ocurriendo a la persona que tiene esa cara para censurarlo para no poner la imagen por respeto para lo que sea sino que simplemente la censura o sea pone como pixel a la cara y sube la imagen al soporte de Street View entonces va generando se van a conseguir unas imágenes que son guapísimas ¿vale? que dentro de ese concepto de casualidad vuelve a ser como hay casualidad en al final poner una cámara fijaos todo de belleza o sea de fotos que serían fotones como estas series a luego situaciones bastante increíbles ¿no? entonces como esto por ejemplo entonces hay casualidad en que se diseñe una cámara que tiene nueve lentes que graba la realidad a su paso en 360 grados que lleva un software que es capaz de hacer reconocimiento facial y autocensurar pixelar las cámaras para luego subir todas esas imágenes automáticamente y generar como un mapa tridimensional navegable es como mucho o sea no es casualidad entonces era un poco por aquí antes de empezar hoy mira esta mola muchísimo antes de empezar pues eso quería que viésemos estas series y discutir y debatir un poco sobre qué pensáis sobre nuestro futuro si llegará un momento en el que ya no seremos necesarios y que ya habrá robots o cámaras de seguridad instaladas en todos los lados y que lo que nosotros hagamos sea seleccionar o editar esas imágenes o que esas imágenes se seleccionen y se editen automáticamente o que no haga falta editarlas o actualizarlas sino que se habían las consumamos en directo de forma masiva venga chicos ahora os toca a vosotros que yo tenía mis dudas sobre lo que dices hasta que vi ese mismo curro hecho por Michael Wolff ¿sabes cuál es? no que lo presentó un GoPro Photo incluso o sea que tuvo bastante aceptación y tiene unas cosas super poéticas ahí jugando con el cursor o sea son fotos a la pantalla y tiene como mucha más sustancia y es mucho más poético por así decirlo y eso yo creo que es algo que las máquinas por mucho que se pongan no ¿cómo se escribe? Michael Wolff o sea que tiene un curro con Google Street View también y lo presentó y lo presentó al GoPro Photo que lo cogieron porque eran fotos en la pantalla es como muy cuqui y le dieron un premio y todo pero es que eran fotos en la pantalla yo creo que se libró por ahí si hubieran sido capturas ves este que es que tiene varios curros en la web ¿este? pues el de Street View será ¿no? lo tienen varios ¿no se presentó uno de estos o el completo? este ganó un FOAM ¿no? ¿un FOAM? no es un espera lo voy a buscar es que no me acuerdo ya yo creo que ganó algo de de Wordpress Photo ¿no? no sé Wordpress Photo esto lo hostia está guapísima tengo me suscita dudas pero bueno claro lo voy a buscar pues no me pega nada en el Wordpress Photo ya es bastante me mola bastante yo creo que se enfoca a Molmo pero bueno tampoco os preocupéis el tema no es tanto lo que no es sí tiene varios y el del 2011 me hizo honorífica en contemporáneo y sus hostia pues pues fijaos me parece bastante radical el tío ¿no? es como pues decía que al final ¿qué interviene más? eso es un poco como también para quitarnos un poco como quizá no ego pero si esa importancia de somos nosotros los que hacemos la imagen y los que la utilizamos y los que decidimos ¿no? pues un poco como devolverle también su papel a la cámara y al elemento técnico ¿qué pensáis? ¿que que no seremos necesarios dentro de un poco de tiempo? si no lo estamos casi siendo ahora o sea ya quizá ese es el problema ¿habéis leído habéis visto la noticia bueno las declaraciones de uno de los fundadores bueno de los diseñadores de internet ahora no me sale uno de uno de los jefes de google que ha dicho que que deberíamos de ir pensando en empezar a imprimir las imágenes y la información y los documentos que de verdad son importantes porque estamos dando por sentado que la nube va a estar siempre y puede durar menos de lo que nos pensamos la nube ya ni siquiera la nube bueno pues joder estáis hoy poco poco debatientes bueno dicho dicho esto y sentada planteada como esta idea que podemos ir desarrollando es que no ves el chat claro es que es como difícil intentar hablar y ir leyendo y ver la web es como hacer cuatro cosas a la vez en tu plataforma ya si encima estáis todos chateando ahí entre frustrante para mí que estáis chateando entre vosotros me gusta todo el chat entonces ya ya hoy hoy perdonadme que hoy no estoy muy concentrado eso es la nube la nube el tronco la nube no no de repente imaginaba así y dicho madre mía en el fondo yo creo que sería lo mejor que nos podría pasar mañana levantarnos y que no hubiese internet solucionaría un montón de problemas segurísimo y si volviésemos a los Nokia de antes tío todavía sí volver a hablar y volver a estar en serio que yo lo creo yo no sé como no es por mí mismo yo no lo creo yo me gustaría creer pero me encantaría pero no me lo creer de coño vamos de hecho va a ir a peor me he perdido es que no os he escuchado pero que que habéis dicho perdón que Arturo nos va a regalar un Nokia cada uno que lo mejor que podría pasarnos es levantarnos mañana y que no funcionase eres idiota tío me haces una gracia tremenda por eso no me quiero poner la pantalla tío que que lo que mejor lo mejor que nos podría pasar sería levantarnos mañana y que no funcionase internet y que eso arreglaría y nos posicionaría otra vez más como humanos y haría que fuésemos capaces de solucionar un montón de cosas que por nosotros mismos existiendo no lo estamos haciendo nos está imitando el lugar sacramenia si pero cuánta gente cuánta gente estaría a favor de eso o porque bueno claro si mañana habría un caos brutal lo digo ya habría un caos enorme no sé pero todo acaba la Europa no sobrevió a la peste negra sin antibióticos y al final como que o sea quiero decir que que todo acaba de forma orgánica que incluso catástrofes así como la peste negra y tal se resolvieron por ellas mismas ¿no? claro entonces sí yo creo en eso sería el orden natural al final el ser humano ha sobrevivido a muchas cosas sin hacer nada la propia naturaleza entonces yo creo que no pasaría nada sería un poco como habría colapso unas horas pero luego luego saldríamos a la calle y seríamos bastante felices tardaría tardaría bastante esto de un día para otro no bueno respecto respecto al tema de la imagen que es el que nos trae a todos aquí os he seleccionado para hoy el trabajo de dos artistas que creo que responden a muchas de las preguntas que nos estamos planteando unos de ellos son Adam Bumber y Oliver Charanin bueno estos por si solo son dos pero bueno son bastante potentes y otra es Mónica Rilley que bueno brutal hablamos un día en clase de sosé os enseñé como algunas fotos de uno de sus proyectos pero si he seleccionado tres o cuatro que que bueno entre los dos para mí que responden a muchas de estas preguntas ¿no? respecto a la intención y al uso de las imágenes a los múltiples usos o sea muchas veces se puede ser editor de una edición ¿no? y de esa forma se invierten los roles o se transforman los roles ¿no? entonces podemos trabajar siendo nosotros los que hacemos las imágenes editando nuestras imágenes siendo nosotros los que construimos una cámara un elemento técnico que colocamos en un espacio y que graba 24 horas del día lo cubre en ese espacio porque sabemos que en ese espacio va a ocurrir algo que nos interesa editamos esa imagen ¿no? y ahí se se establece estaríamos estableciendo una conexión muy bastante biónica que era un poco lo que os comentaba así a modo de bueno de de broma pero que en el fondo creo que no es tanta broma sino que simplemente es una cuestión de tiempo que se fusione la forma de trabajar de esa forma ¿no? y que ya llevemos nosotros pues como hemos dicho en Black Mirror que ya llevemos nosotros la cámara dentro del ojo y que no haya que apretar sino que solo tengamos que editar y colocarnos nosotros en el espacio que nos interesa y luego otra forma es editar o trabajar sobre la imagen que consigue otra persona cuya intención no es la misma que la nuestra ¿no? entonces también estaríamos como transformando por decirlo de alguna forma la intención de esa persona en en o posicionándolo en la misma posición que una casi que que una cámara de seguridad ¿no? la cámara tiene una intención y las personas tienen otra intención pero puede ser que esas imágenes o que esas intenciones a nosotros no nos interesen como son ¿no? entonces respecto a estas tres ideas gira el trabajo tanto de Adam Brumberg y Oliver Charanin como de Mónica Riele ¿de acuerdo? por la parte de Adam Brumberg y Oliver Charanin respecto a la investigación y a la utilización de la imagen y del y del archivo militar policial con el objetivo de transformarlo en arte y por la parte de Mónica Haller con la utilización del mismo tipo de imágenes de imágenes policiales militares e imágenes tomadas por militares y por policías para invertir esa intención original y convertir las imágenes en una terapia o en una ayuda para los policías y para los militares para que estos puedan entender cuál ha sido su realidad y su papel como seres humanos en un conflicto y ayudarles a solucionar problemas emocionales generados en ese conflicto entonces los dos bastante completos o sea se complementan bastante son si los juntásemos serían bueno juntos son para los interfectos y bueno nos dan como os he dicho bastante respuestas a las preguntas que vamos comentando que llevamos comentando todos estos días y que os he lanzado ahora entonces este primer el primer trabajo que vamos a ver el de Brumberi Charanin se llama War Primer 2 ¿vale? este libro es inaccesible físicamente vale no sé cuántos miles de no sé cuántos miles de estos que se han convertido en una locura pero ellos mismos lo han reproducido que es esta reproducción y está este PDF está en su web ¿vale? que lo podéis descargar pondré el link en la plataforma esta semana así que no os preocupéis entonces que sepáis que el mismo este mismo PDF es el que o sea que lo podéis descargar y lo único que no tenemos vídeo del libro que se ve bastante mejor porque pues bueno porque nunca he visto este libro físico y no conozco a nadie que lo tenga entonces el trabajo es una combinación ese juego del War Primer 2 en la que haciendo juegos de dos imágenes establecen una reflexión o nos lanzan una reflexión sobre nuestra percepción respecto a la imagen de la violencia y la utilización o el doble uso que esas imágenes que las imágenes tienen para nosotros y que el sistema hace de ellas ¿no? entonces este libro es casi como el Quijote con la idea esta de que hay que leerlo tres veces para entender completamente el concepto porque además ocurre que como está reproducido como muy pequeñito leer los textos es complicado hay que llegar al final están todos en la reproducción luego han puesto como los textos pero hay que ir hasta el texto y volver hasta aquí entonces nos podemos conocer una imagen nos podemos hacer una idea más o menos y casi que mola que no leamos bien los textos para establecer la reflexión de forma visual entonces fijaos como suelen ser combinaciones en las que utilizan una imagen combinando una imagen con un tono más casual de archivo con una imagen más moderna de un conflicto o al revés nos genera como veis como pues una reflexión sobre el fanatismo por ejemplo con esta imagen que a mí me parece brutal sobre la percepción que podemos tener sobre un conflicto en función de la imagen en función del periodismo y del papel y la posición del periodista visual como organismo o sea como el mercenario del sistema y que perpetúa con sus imágenes y con el dando permiso a que se utilicen sus imágenes de esta forma el poder o es como he puesto antes como la tirón esa tiranía de las imágenes ¿vale? fijaos esta también es guapísima como compara a través de dos imágenes en la que en la imagen de archivo se habla de los asaltos de las tropas nazis y se los describe como monstruos por como asaltaban Marios y por su funcionamiento y su orden táctico y luego lo compara con una imagen de los marines en la segunda guerra del golfo en la que en el texto luego se exalta por parte del mismo medio de comunicación el trabajo de las tropas americanas ¿no? entonces como veis juegos muy simples y muy sencillos ¿queríais decir algo? bueno a mí este curro me mola me mola menos que Holy Bible Holy Bible me parece mucho más porque este es coger el curro de Beltrall Breach que es un libro de Beltrall Breach y ampliarlo es como la estructura ya está muy marcada es que Holy Bible se les va de verdad pero estamos muy bien Holy Bible sí que lo tengo entonces si queréis lo reproduzco y lo vemos la semana que viene y así habiendo visto los dos para los que no lo habéis visto claro si quieres aplazamos un poco la conversación hasta que todos hayan visto el curro ¿me parece? ¿pero que es la misma idea que los dos libros quieres decir? en Holy Bible lo que hacen es utilizan una Biblia y sobre la Biblia van insertando imágenes que funcionan o que la narración va acorde a ciertas ideas que hay escritas en el texto en la Biblia respecto a la carga de violencia que tiene como libro como libro supuestamente didáctico va por ahí el tema como os decía todos los curros giran en torno al mismo estudian desde diferentes puntos de vista esta idea que estamos hablando entonces lanzan ideas muy locas sobre la tiranía de la imagen es el libro es el libro a mi este me convence más pero bueno claro también yo creo son dos temas son el mismo tema pero abordados de formas distintas a mi este me parece más limpio pero por las imágenes incluso pero bueno lo vemos y tenía pensado hacer una clase solo de ellos porque tienen cinco o seis cosas que son guapísimas entonces pues lo vemos todo y ahí le damos caña esta imagen es este juego ¿Cómo se funcionaba esto? ¿Perdón Arturo? War Primer 2 estará en la plataforma todo no os preocupéis entonces como reflexión inmediata sobre el papel del periodismo y de qué opináis sabiendo en función de todo lo que hemos visto y de lo que hemos debatido y de lo que hemos hablado ahora ¿qué pensáis sobre cuál es vuestra percepción a la hora de consumir imágenes continuamente? voy a minimizarlo porque si no no veo el chat y sé que lo estaréis pasando ahí a tope chicos hola Arturo hay una cosa que te quiero preguntar sobre el banco de imágenes que cogen esta gente que no son suyas sino que han ido cogiendo este banco de imágenes ¿no? y les da así permiso así porque tal para hacer este tipo de libros o en plan otra gente lo utiliza para su web para protestas no lo sé ¿sabes? pues la verdad es que sabrán la intención del autor a la hora de hacer esto ¿sabes? para darle el banco de imágenes o pasarles un vídeo y de ahí pues no sé la verdad tengo que reconocerte que a lo mejor no tiene importancia no lo sé pero para que me imagino que escogerán imágenes que ya conocían dentro de su repertorio de memoria visual y que y que no creo que les imprere mucho la intención con la que tú hayas hecho la imagen por ejemplo sino que lo que tiene muy claro es el uso o sea el doble juego el uso que se puede hacer de esa imagen para establecer la narración ¿no? sobre eso sobre la intervención entonces al final es un poco pues como como hablábamos el otro día ¿no? de ¿cómo podemos defendernos contra esto? o sea ¿cómo podemos llegar a ese entendimiento de la imagen? pues yo creo que un poco su forma de trabajar por lo que estás preguntando funciona un poco y por lo que conozco de estos dos artistas funciona un poco como hablábamos de esa huelga la japonesa de en vez de no ver imágenes de violencia como propusimos como propuso Olmo perdón en su caso se trata de darse un baño de imágenes hasta que llega un momento en el que ese dolor o esa percepción pasa al siguiente nivel en la que entienden o tienen claro o sea más que ver la representación real que se les está dando lo que están viendo es el doble juego de ese sistema y cómo encaja el doble juego de ese sistema en el doble juego de de este proyecto ¿no? pero más allá de eso no sé qué decirte y no creo que o sea creo que eso es un tema por ejemplo como esta foto o sea esta página que también me parece guapísima creo que es un tema que no comentarán porque es una de las dudas que lanza este libro o sea al final no está planteando una reflexión sobre la intención y sobre el uso de la intención entonces al final es que la conclusión depende de ti y hasta es increíble también está muy currado el libro bueno el tratamiento es muy simple quizá eso también es lo que hemos estado hablando que en esa simpleza fíjate que eficiente o sea simplemente sí pero es simple o sea visualmente muy simple me refiero la idea de esta página es increíble también fijaos como a nivel de intención y de toda la idea que hemos estado desglosando ahora esta página plantea una reflexión también súper profunda sobre el uso de la herramienta la intención el tiempo o el espacio de tiempo en el que se desarrolló un conflicto otro por ejemplo en estas imágenes lo increíble es que estas imágenes no están hechas por una cámara de seguridad sino que hay seres humanos cuya intención es hacer esta imagen entonces eso es otra cosa que deberíamos de plantearnos respecto a la ética y que esta imagen por ejemplo en función de esos estándares de ética del periodismo visual internacional que puede plantearnos Wordpress Photo en los que el fotógrafo tiene que ser completamente objetivo quizá el planteamiento debería ser al revés de la intención hay un ser humano detrás de la cámara con una intención que está haciendo esta imagen y su imagen es comerciar o esta imagen por ejemplo o congelar este momento o sabes como tenemos mucho de lo que pensar a ver que a mí me parece bueno a mí del trabajo este me 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 y un poco en función de la pregunta que tú habías dicho que así me parece más importante el espectador que el productor aquel texto que nos pasasteis del rancier el espectador emancipado y tal es decir que estas imágenes requieren requieren o sea no una pasividad o sea porque no la puedes decodificar de forma tan tan obvia es decir como que el tema del espectador me parece súper importante o sea me mola este claro la idea lo que mola mira Lua también está escribiendo Lua y Arguiño leo las dos vale y te digo que yo en el fondo estaba pensando lo mismo que es un poco por lo que te decía a ti Dani que claro que hay una hay una parte que es como yo lo veo pero claro yo te lo puedo contar pero luego hay otra que es como tú lo veas y ese es el juego que ellos lanzan una de las cosas que dicen como dice Lua es que al superponer dos imágenes una antigua y otra contemporánea nos están planteando que es otra cosa de la que hablamos el otro día en la clase abierta que todo sigue igual y luego Arguiño escribe hay muchísima gente currando sobre imágenes ya hechas encontradas descatalogadas formateadas a mí me interesa mucho el tema creo que el punto está en la nueva intención que le das pero hay que darle fuerza al receptor para no volver a más de lo mismo solo cambiando el canal claro eso es como cambiamos o sea lo que estamos diciendo como como te contesto yo lo que estoy viendo como receptor o como hago o sea no me puedo meter en tu cabeza ni en la de nadie ni nadie debería hacerlo para decirnos como percibir esas imágenes entonces ese es el problema que tenemos el el darle una reinterpretación al uso masivo de la imagen que hay hoy en día y y el educar pues a los niños desde pequeños para que sean capaces de entender por sí solos el funcionamiento de la imagen y la utilización de la imagen y fijaos está estáis viendo la del niño con el disfraz esta imagen es un poco como un símbolo de lo que estamos diciendo ¿no? pero esto es lo que hablamos el otro día ¿te acuerdas? en la charla de empezar por educar a los críos al futuro claro y educarles de una manera es que esto por ejemplo toca bastante esta es tremenda esta es tremenda el niño el niño bueno el bocetón lo tiene el padre o la madre pero pero bueno es como el niño no tiene dos años tampoco brutal claro y entonces establecen juegos que por eso os decía es un libro para que os lo descarguéis os invito a que os lo descarguéis y de vez en cuando lo lo veáis o siempre que os surja con vuestras dudas porque claro son muchísimas páginas cada página es especial y cada página nos ofrece algo pero bueno fijaos está también siempre me ha parecido guapísimo a ver chat vale luego veo el vídeo porque yo no puedo ver el vídeo si lo pongo aquí va súper lento vale esta también es como espectacular y bueno aquí vienen esto emula mucho lo que os decía que aquí vienen todos los textos y de donde sale la imagen etcétera vale es espectacular y el segundo trabajo el de Mónica Relay pues bueno también hay tanto que decir de este curro que en el fondo nunca sabes por dónde empezar la web os la pondré en la plataforma en la última en una de las últimas clases que nos dio Sose ya hablamos de os enseñé uno de los curros vale la web es guapísima y aparte funciona como su propia plataforma de kickstarter o de crowdfunding de acuerdo ella ha montado una fundación en la que ayudan a ex soldados del ejército americano o a refugiados de las guerras de Irak o de Afganistán en problemas psicológicos y en tratamientos de estrés postraumático a través de la imagen y la dinámica de la fundación es que los psicólogos pues toda la gente que que está para ayudar a los a la gente que tiene el problema de estrés postraumático les hacen trabajar con las propias imágenes que han hecho los soldados o que han hecho los refugiados o la gente que viene de la guerra durante el proceso que les ha generado pues ese espacio de trauma entonces al final es una terapia muy o sea como idea es muy simple pero a través de la imagen ofrece un nivel de realidad bastante brutal y sobre todo a nosotros como observadores nos ofrece introducirnos en la mente de de las personas que en este caso seleccionados son los trabajos de soldados que están ejerciendo esa violencia entonces es algo que nos da una perspectiva muy interesante porque normalmente entenderíamos el papel del soldado y bueno lo sigue siendo como el agresor o como el que ejerce la violencia y nunca nos planteamos el por qué esa persona llega hasta ahí qué es lo que vive y cómo arrastra esa vivencia y bueno pues es uno de los problemas que tenemos hoy en día por ejemplo con la policía nacional con los mosos de escuadra con varias unidades policiales ya que no entendemos el nivel de violencia con el que o sea que ejercen a nivel social y de alguna forma lo que no sabemos es que suelen venir de unidades militares en las que han estado en guerra y que es gente que no está preparada psicológicamente para su trabajo y que lo que hay que hacer es sacarles de ese cuerpo ayudarles y asesorarles y que muchas veces lo vemos todo desde nuestro punto de vista que eso también lo hablamos con Julián en la clase con el curro de Ito Steyer y que muchas veces el cambio de vista o de perspectiva radical es el que nos ofrece información mucho más completa entonces dentro de la terapia trabajan con sus imágenes y producen una serie de producen una serie de libros uno por cada uno por cada persona cada soldado que que participe de la terapia también está escribiendo en el chat que no lo veo chicos y y bueno a lo que quería decir que es muy importante os podéis descargar de la web pues tienen un montón de libros que han descargado algunos de los que más me molaban luego hay tantos que muchos que no me han descargado y luego se pueden hacer donaciones para la fundación que es algo también bastante guapo y que y que hay que apoyar así que se puede donar lo que cada uno queráis y bueno pues si queréis tenéis esa oportunidad entonces he seleccionado tres tipos de tres tipos de trabajos vale como tampoco tenemos mucho tiempo os los voy a enseñar rápidamente los tres que veamos os los pondré en la plataforma vale para que esos los podáis descargar directamente y luego ya os digo en la plataforma subiré la web y a través de la web os podréis descargar todos los pdfs que queráis gratis y luego está la opción de que si queréis pues participéis colaborando con este proyecto en línea y este proyecto está vivo que es bastante guapo y que necesitan ayuda entonces bueno mirar por empezar con uno con uno simple este que es de John Turner el desarrollo de los libros es en todos parecido en el que a través de un texto que voy pasando que se ve muy pequeñito el soldado habla o en este caso él luego hay soldados hombres y mujeres y mola mucho con función del sexo el rol y el papel en el ejército es distinto y el nivel de violencia tanto psicológica como como violencia real cambia y bueno ya veréis no os cuento nada entonces pues veis nos va contando como su historia y como es la percepción de la guerra y la percepción de su conflicto emocional a través de las imágenes que a modo de casualidad a modo de recuerdo y por y no por casualidad pero sin la intención que luego se le da posteriormente van tomando entonces un poco como decía Arguiño ese trabajo ya no de trabajo de archivo sino de reinterpretación y de estudio de de la intención entonces como muchos de los trabajos pues veis como imágenes no nos enseñan nada que que no hayamos visto pero precisamente eso es lo que a mí me parece interesantísimo que todo lo que hemos visto y es algo de lo que hablamos el otro día en la clase todo nuestro referente visual de la guerra es periodistas o medios de comunicación a servicio de una empresa a servicio de un gobierno que nos dicen a través de las imágenes o nos ilustran a través de las imágenes en cómo tiene que ser nuestra percepción del conflicto en este caso son los propios actores de ese conflicto los que nos muestran esa realidad entonces nos ofrecen una herramienta de comparación en la que pues como veréis ahora hay muchas cosas que no habíamos visto y hay otras muchas cosas que sí que 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 habíamos visto y que podemos evaluar o entender de otra forma ¿no? desde el punto de vista de que por ejemplo en el caso de este libro y de estas fotos y de este soldado este tipo está haciendo fotos en mitad de la guerra en mitad de momentos o sea es como increíble ¿no? o sea que el fotógrafo que va allí a hacer fotos haga fotos ya de por sí es increíble pero que el soldado que es lo que debería estar haciendo es pelear y que está haciendo fotos de su realidad y luego la explicación de por qué hace fotos y de su locura y de el dolor y de bueno de un montón de cosas que pese a que no me caiga muy bien hay que reconocer que hay que darles su oportunidad para expresarse y para hablar de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo y de por qué ocurre para entenderlo y para ver cambiarlo fijaos está guapísima vale entonces paso paso rápido ¿vale? primero son fotos luego son pues reproducciones o textos de cartas que les mandan niños de institutos niños y adolescentes de institutos americanos a los soldados hablándoles del gran trabajo que están haciendo ¿vale? y luego el el trabajo que están haciendo en realidad ¿vale? lo bastante tremendo ¿vale? y luego pues bueno los textos que también como os decía si nos ponemos a leerlos ahora podría ser tremendo y aquí el final en el que quema todos sus recuerdos de ir la guerra de Irak ¿qué os parece este primero? hola chicos vale ¿me oís? bien esto si esto Arturo ¿te acuerdas que lo creo que lo vimos en una clase bueno que comentamos el el cómo es tratado o visto un conflicto desde alguien que está afuera como diferencia al al que está dentro al que está viviendo el conflicto ¿no? creo que lo vimos bien en clase claro ahí aparece siempre el el conflicto la duda de la propaganda que lo que está diciendo Olmo ¿tú lo ves como propaganda Olmo? que sí que está que está aquí que yo lo veo o sea es humanizar a un tío que no humaniza a la gente que se carga entonces no sé yo no me parece no me apetece meterme en la cabeza a este tío o sea ¿por qué tenemos que ser compasivos? ¿por qué tenemos que o sea es que es como un tío que se dedica y gana dinero o sea ya no es que gane dinero haciendo fotos de conflictos es que gana dinero matando gente tío es que o sea tío es que es que debería de vuelta mostrarse y decir oh mira soy soldado tío debería o sea es que según mi ética no debería no lo siento lo siento no hombre si estamos todos de acuerdo pero es propaganda de la vida de este tío o sea de su soldado bueno si si lo lees la parte yo has insistido en la parte de la fundación porque creo que que no es propaganda que hay una parte en la que si dejan claro su posacinamiento político y ético y que como solución o como parte de una pequeña solución a un problema muy grande se han planteado el escuchar a los actores de este conflicto y entenderlos para poder trabajar sobre esa idea y a ver Arguiñe Lua es el rollo de la peli el francotirador luego sacan acunando un niño presenta el diario y la faus y Arguiñe estoy contigo también bueno me habéis dejado así un poco yo lo rato o sea no es que esté en ese acuerdo pero como siempre vemos en la parte del fotógrafo que está allí es ver un trabajo de alguien que está viviéndolo de cerca y que sí pueda ser algo de propaganda pero también por entender cómo lo viven allí ¿no? Claro es que yo creo que lo que nosotros tenemos claro ninguno de nosotros estaría en esa posición ni ha estado ni va a estar en esa posición de soldado ¿no? de persona que ejerce la vida que lo hemos elegido tío no, no por supuesto por supuesto bueno ojo que hay gente que ha elegido y otro que no ha podido elegir también entonces entre pegar escaleras y matar gente tío no me jodas pero hay quien le toca hay quien no lo elige bueno ahí también bueno ahí ya entramos en full contact a tope yo estoy un poco con Dani también o sea estoy de acuerdo con todos mi reflexión personal es que bueno tengo muchos amigos que que han sido soldados y que son soldados y muchos vivos y bastantes muertos en mi caso la verdad y hay de todo hay verdaderos hijos de puta que aparte no son mis amigos y pero que los conozco hay gente que en un momento dado por ignorancia y por estupidez y por facilidad pues lo que estás diciendo tú en vez de fregar las escaleras se pues se alista en el ejército si sabes realmente qué es lo que va a hacer y y luego hay gente que se ve obligada a ello no es por ejemplo como o sea en España no es el caso pero en el caso del ejército americano el 16-17% de las unidades de combate era un poco como en las galeras españolas que es o la silla eléctrica o el ejército entonces ahí ya es una o sea ahí ya es un tema que que claro daría para un curso entero lanzo la pregunta para orientarlo más a algo más conciliador para entender ese conflicto no pensáis que que este proyecto puede ayudarnos a entender cómo funciona su mente y cómo funcionan estas personas como seres humanos incluso en el extremo bueno en el extremo incluso en el caso de que interpretéis este proyecto que por supuesto es súper valido como como una campaña de propaganda o sea al final o no creéis que dando opción a una parte del sistema que quiere trabajar desde este punto de vista de expresarse y bueno no colaborar pero pero bueno de expresarse simplemente vamos a tener una visión global mucho más completa para entender ese problema de de la tiranía a través de la tiranía de las imágenes o directamente no también depende de cómo te lo muestre o sea que qué intención le quién ve propaganda en este pero no mal lo digo que decirlo vamos que no tengo que decir nada pero por qué o sea qué factores os hacen ver que es un proyecto o sea que esto es propaganda pues que este tío es un privilegiado dentro de lo miserable que será elegir esto que son o sea yo eso no lo sé no lo sé pero dentro de la escala que vamos a hablar de privilegios en la sociedad este tío es uno de los ejércitos más bestias del mundo tiene la visibilidad brutal o sea en las imágenes se ve como está por encima de sus víctimas o sea es un privilegiado o sea dar voz a privilegiados pues muy bien pero o sea yo pondría esto con voces de las familias a la gente que han matado o sea eso sería contrastar y poner o sea si no pones eso es propaganda es como es un lado es una visión de un tío y además con su propia edición o sea como mostrada en bruto o para él o sea yo lo siento es que me ponen muy buena leche es como no hombre lugar al 100% de acuerdo me preguntan esto con imágenes de la víctima por ejemplo de los muertos o de la familia y a ver si tiene valor de enfrentarse a esas imágenes eso no sería propaganda ¿sabes? bueno pero como eso sería darle una vuelta al proyecto que quizá en eso sí que tiene un punto bastante flojo pero respecto a la información y a la percepción que nos da para entender el uso de la imagen respecto a esta realidad no pensáis que haya que darles aunque su voz sea incorrecta o sea que que este ejercicio nos aporte información incluso como lo estás definiendo no sé yo si en bruto lo veo en bruto y no lo veo de otra manera o sea yo transformaría esto para poder digerirlo o sea si trae como está no no puedo digerir Lua estaba escribiendo son adoctrinados es el ejercito o la miseria por supuesto de hecho por eso mismo porque da la posibilidad de ver la cabeza la realidad de este tío y los porqués de estar haciendo estas imágenes y nos hace pensar que pueda ser propaganda de acuerdo con Olmo es un poco como el planteamiento que ha dicho que ha escrito también Lua de la peli hasta del francotirador ahora de o estoy hoy con los nombres de Clint Eastwood o sea no hay un punto en el que la línea entre la propaganda y entre utilizar un canal con máxima visibilidad para mostrar una parte de un conflicto que no se estaba viendo desde nuestro punto de vista por ejemplo y creo que ese ejercicio lo podemos hacer con la web del proyecto de Taryn Simón ¿os acordáis? que junto con Aaron Swartz compara la búsqueda de imágenes por conceptos en Google en diferentes países ¿os acordáis? que poníamos como una palabra y aparecen en los países como representa Google a través de imágenes ese concepto pues respecto a este tema por ejemplo nuestra percepción de la guerra o sea en este caso de la segunda guerra del Golfo no ha sido la misma que la que ha sido o sea que la que ha tenido el pueblo americano se ha llenado por supuesto ni muchas de las imágenes que hemos visto nosotros más light o el famoso escándalo de las imágenes en las que que aparece un avión con unos con 200 atabudes de soldados americanos que estuvo censurado sino ya muchas de las imágenes pues de soldados o de cadáveres o bueno hay luego otros dos que he marcado en rojo que para deciros que bueno son libros que creo que pueden ser interesantes pero que son bastante duros y bastante desagradables por eso no los iba a enseñar pero que que creo que es también justo que planteemos dentro de esta reflexión que teniendo en cuenta que estos libros hechos en Estados Unidos que es el país que ejerce esta violencia en el momento en el que se hacen ofrecen una serie de imágenes que hasta ese momento era imposible que se viesen o muy difícil que se viesen y que utilizando un canal con una distribución bastante tocha como podríamos compararlo con la peli de Clint Eastwood por ejemplo ofrecen la posibilidad de que mucha gente que no ha obtenido o sea que no se lo había planteado hasta ese momento se plantee cuál está siendo realmente el papel de su país y de sus soldados en un conflicto que están percibiendo de una forma completamente distinta como lo hemos percibido nosotros entonces desde ese punto de vista no tiene una utilidad aunque por supuesto muy mejorable y que se podría trabajar de otra forma muy distinta y también igual que en el libro de Warprimer hablamos del tiempo y de la distancia y de la diferencia entre la distancia del tiempo de la percepción de un conflicto u otro comparaciones casi siempre que hay en el libro con la segunda guerra mundial y guerras modernas o conflictos modernos en este caso es una cuestión de perspectiva y de idiosincrasia el referente visual respecto a un conflicto que tenemos nosotros no es el mismo que tiene otro país en Europa sí pero en Estados Unidos estoy convencido de que no entonces es casi como si este libro estuviese hecho en Corea del Norte por ejemplo sería propaganda o ciertas imágenes serían la primera vez que se muestran esas imágenes y que da pie a que se debata sobre un conflicto en un momento en el que hasta ese momento no se ha debatido y ahí ya no digo nada más chicos a Lua le gusta la comparación Dani Olmo los que tenéis los micros y Sose y Arguiñe escribiendo ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? yo es que no sé qué va a cambiar dar voz a un privilegiado a la sociedad yo no sé qué puede cambiar que acepte su visión más que otra cosa es como si coges a maltratadores o a asesinos de mujeres y les pones un micro no me interesa subir bien es que no me interesa es como si le pones no sé un micro o le pones o quieres tener la visión de 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 esta gente yo qué sé para qué eso no va a cambiar nada bueno yo sí yo creo que que si lo pensamos desde el punto de vista de que hasta que tienes esa información visual no eres consciente de esa realidad sí que aporta la posibilidad de un cambio que al final es información para poder comparar y decir joder esto que supuestamente estamos apoyando como o sea desde el punto de vista de la sociedad americana es cuestionable y no hay que apoyarlo entonces a partir de ahí por encima de del del dar voz a esta persona a estas personas o no se ofrece una información a nivel global que sí que puede hacer que la perspectiva de un conflicto sea distinta y se cambie yo es que no creo que vaya a cambiar dar voz a privilegiados no lo creo claro pero es como en este caso por ejemplo es como les va a empoderar es que les va a empoderar es que es como va a empoderar va a hacerles humanos va a ser como oh mira los soldados no son psicópatas son humanos tienen emociones a lo mejor ese soldado desde dentro se puede cambiar cambiar el mundo a fin de soldado por favor que no tío que no necesitamos necesitamos un psicólogo o sea el hecho de ejército tío es como o sea es una aberración o sea dar voz a alguien que está dentro de ese ejército o sea no tío que no es por juzgar o sea es como ya no hace falta estar todos los días en todos los medios constantemente viéndose conflictos y guerras y muerte y jo ya tienen voz en su origen de esas acciones ya tiene voz dale voz a ellos también pues vale pero a mí no me interesa y no tiene que que vaya a cambiar nada la voz ya la tiene ¿no? a través de sus hechos es como los casos de violaciones o casos de maltrato o sea si ya lo que hacen ya está ahí no hace falta que eres de mapoz si ya está ahí o sea y además en algunos casos es súper aceptado o sea como o sea debería ser vergonzoso mostrar eso debería ser vergonzoso que se vea eso siquiera que se hable de eso para un punto de vista porque es violento que se hable de eso o sea se habla porque se cree que se va a cambiar algo voy a escribir a a Mónica Rilei le voy a invitar a le voy a invitar a la escuela no, lo digo en serio a ver qué dice yo sí creo que que hace falta pero pero no es una cuestión de darles voz o no darles voz sino que es cuestión de que nosotros pensamos que tienen una voz porque somos conscientes de una serie de actos que hacen que como os digo en Estados Unidos por ejemplo que es el país del que viene esa gente hasta un cierto momento nadie o sea no se era consciente a nivel social y la voz que tenían no decía realmente lo que estaba lo que estaba ocurriendo ¿no? este tipo es un asesino estoy completamente de acuerdo pero hasta el momento en el que él dice que es un asesino la percepción que tiene una sociedad entera de su trabajo es que es un héroe entonces en ese punto sí que se establece un punto de inflexión que que bueno pero la consecuencia si él declara ser asesino y se demuestra que es un asesino mediante sus imágenes o lo que sea la consecuencia de cambio sería que se le juzgara y se le detuviera o no estar en un ejército en el que es legal hacer es un sistema brutal o sea asesino legalizado o sea pero que cojones encima tengo que escucharle la charla si esto fuera a que le van a detener y ese tío va a ser un ejemplo para que nadie más se le ocurra meterse un ejército a matar gente porque es como ¿dónde está el sentido común ahí? no me he perdido el sentido de meterte un ejército a matar gente ¿dónde está? es que es que es una aberración tío si no la goza eso me parece una aberración y mostrar eso me parece una aberración a menos que sea para juzgarlo o para pero es que no se lo va a ayudar va a salir en películas va a salir en reportajes y va a ser como a vida una realidad que existe y que no pasa nada porque como existe lo mostramos es que me ponen a la leche tío que no yo creo que estamos de acuerdo todos en eso pero la Mónica es para lo que queremos traer bueno yo sé hasta lo que os he explicado pero pero bueno sí que o sea estamos de acuerdo en el mismo punto pero yo sí que hay un punto que creo que mola mucho que estamos hablando de esto que que establece un punto de inflexión que es interesante y que creo que no está trabajado y que por supuesto esto casi a modo de diario debería ser una confesión y debería ser juzgable por ejemplo creo que si fuese en ese caso sería como un proyecto con un nivel de complejidad pero bueno claro no funcionaría porque nadie tampoco pero si eso fuera juzgado entonces se convertiría en periodismo sería una prueba sería noticia sería como pero dejarían de mostrarlo porque ya dejaría de ser propaganda ¿sabes? mientras se muestra y no pasa nada lo único que hace es dar voz y favorecer porque estás empatizando con este tío como mucho o sea es propaganda o sea si no es tan o sea si el hecho de mostrarlo no es tan conflictivo y genera consecuencias legales o lo que sea no es periodismo es propaganda y en ese caso entonces teniendo en cuenta este planteamiento mola bastante teniendo en cuenta que legalmente es lo mismo que prácticamente lo mismo que yo mate a alguien a que tú veas que mato a alguien y no hagas nada ¿me oís? ¿no sería igual de juzgable por ejemplo pregunto que creo que es bastante interesante el papel de un reportero que está al lado de este soldado claro claro hombre pero el reportero es empotrado en toda la vida ¿no? es como estás ahí haciendo fotos que ¿para qué sirven eso? ¿para qué sirve eso? pues igual que los fotoviristas que hacen fotos de policía esperando a la gente o policías en actos de servicio y empotrados a la policía es que es lo mismo somos las mismas claro eso mola ya hemos llegado de que el wordpress foto es obsoleto a que muchos de ellos deberían de estar en la cárcel no pero que si realmente quieren cambiar algo esas fotos deberían mostrar algo que realmente incomode y ponga en el sistema patas arriba y luego que lo ponga en cuestión pero no lo pone en cuestión o sea cada año son las mismas imágenes una y otra vez conflicto guerra conflicto muerte conflicto tal y no lo cambia o sea es propaganda es propaganda de la violencia y de la igual que la violencia es propaganda de la violencia tío en este caso y en este proyecto que también eso para darles una de cal y otra de arena en los textos y las explicaciones que también eso ha faltado porque no no lo podemos ver en la clase sí que como os digo esto incomoda bastante al ejército y creo que aunque no es una incomodez tan completa como la que nos gustaría es la primera vez en la historia del ejército americano en la que se establece un cambio en una institución en la que establecer un cambio y hacerlo y hacerle o sea darle no es darle caña pero llevar la contraria de una forma como esta no es nada fácil tampoco entonces bueno porque es un o sea es en lo más alto de privilegios del fascismo claro cualquier cosa que digas muevas una coma pero no deja de cambiar o sea no lo cambia bueno pero bueno no sé no no voy a vamos a invitarla que yo creo que molaría ¿no? lo mismo escribe que sí joder siempre que tenemos conversaciones así me quedo más activado que al principio de la clase bueno chicos pues si queréis y sin más lo dejamos hasta el el lunes que viene y vamos a estar carnaval si vamos a divertirnos que después de de clar como esta no es que yo me quedo siempre un poco jodido y y pensativo y después de pues pensar en estas cosas porque el lunes que viene vamos a seguir un poco por igual por este tema debatiendo y y viendo fallos y viendo cosas que funcionan y que no funcionan y peleando a tope entre nosotros y agitándonos ¿vale? muy bien pues venga chicos un abrazo muy fuerte chau 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 chau